El momento más majestuoso en la vida de cualquier hombre La gran satisfacción a su formidable propósito Es el momento en donde ha trabajado con toda su alma Persiguiendo una causa que él considera justa Y ya se exhaustó en el campo de batalla Exhausto y victorioso Vince Lombardi Aguante mi compa, ese güey que se acerca no es tu enemigo Es tu carnal cumpliendo el mismo castigo Cual perro obediente, hambriento y perdido Él también se siente perseguido Rodeado de ciegos que se niegan a mirar Solo se arrastran y alientan tu caminar No, mi compa que el camino no es pa' allá Yo sé que no me cree y tiene miedo a fallar A pesar del terror hay que salir a cazar La falta de fe no te puede frenar El miedo a lo difícil que no te haga buscar la paz Vamos a descubrir de lo que eres capaz Los dioses te abrumaron con lo que tienes que dar Como Sisypho, te toca jalar Día tras día la roca arrastrar La deuda de los ancestros que debemos saldar Todo el día conflictuado por lo que aún no has logrado Pensando frustrado, obsesionado con el resultado Vas atravesando un campo minado Ves a los otros pisar y estallar Sientes dolor pero sabes que no puedes parar El guerrero a putazos a forjar la maldición de los dioses Requebrajar para poder la gloria alcanzar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar La cima no se alcanza, ni hoy ni mañana Es un maratón, esto es distancia Llega el que aprende a subir con maña El que sigue siempre firme, siempre duro y con constancia Si a tu lado alguien cae y no puede arrancar Necesita a su hermano pa' volver a empezar Si ve uno tirado no lo vaya a dejar Y si no hay nadie cerca toca solo despegar Suelte ya el miedo que lo debilita Entréguese a la llama y a la transformación Los dioses te castigaron, te quitaron tu valor No sabían que a mis compas les encanta el dolor Como Prometeo encadenado y muerto de risa Obligados a vivir del sudor de su frente Se vuelven maestros en una brisa Puro modo guerra permanente Eres más fuerte que ese falso dios Wichiloposli, tu verdadero dios Te hizo una máquina de guerra Hora de volverse un hijo de perra Tu esfuerzo es mi orgullo, tu esfuerzo es mi gasto Esfuerzo y me esfuerzo alita nada más No hay otro camino más que batallar Ni escape al castigo infernal Junto a mis hermanos lo voy a pelear La cima vamos a conquistar y luego todos juntos Volveremos a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar, cada que caigas volver a empezar Al jueves de compas Una disculpa en el error, toma dos ¡Mis compas! ¡Bienvenidos al jueves de compas! Venimos llegando del MIT, un saludo a los compas que vienen del MIT Este MIT se hace una vez al mes Estamos viendo si lo movemos a una vez cada 15 días Porque son un chingo y no nos damos abasto Esto es para los miembros de YouTube Así que si usted está viendo este live en repetición en YouTube Vuelvase miembro El tema de hoy, mis compas Es un tema que me parece apropiado tocar Porque hay muchos de ustedes Que llevan un rato en el canal Trabajando en modo guerra Poniéndose bien mamados Poniéndose bien exitosos Teniendo un chingo de éxitos Hoy en el MIT, todos los compas del MIT Hoy fueron éxito tras éxito Tras éxito tras éxito El último compa Un compa que bajó 85 kilos en un año 85 kilos en un año Chínganse esa, mis compas Entonces Hay un nivel de éxito En la comunidad Que ha generado Que muchos de ustedes Empiecen a Ser víctimas de la envidia Y no lo habíamos tocado De la envidia de otros Sí, obviamente de la envidia de otros No de que ustedes se pongan envidiosos Sino que ustedes empiezan a poner chingones Y el entorno se empieza a poner envidioso Un poquito como estos tíos de TikTok Que todos los días están en El temache es un peligro Entonces obviamente dicen por ahí Que uno es La combinación de las cinco personas Con quien más convive Y si usted escucha mucho O temache Pues es como si usted fuera mi compa Y yo estuviera ahí todos los días En su pinche sala Nomás diciendo mamadas Mientras usted trabaja Mientras usted entrena Yo estoy ahí diciendo Acá fumándome un gallo Y diciéndole Eh, mi compa Ya se dio cuenta Que las morras Y eso quiere decir Que ustedes tienen O sea, esto es una influencia Al final del día Por eso pelean tanto Y por eso les incomoda Tanta gente Porque saben que hay una influencia Es negativa Ustedes dicen que es positiva Yo les creo más a ustedes El problema es que Esa influencia positiva En una sociedad En donde la gente No cree en el trabajo No cree en la colaboración Eh, no cree en el liderazgo No cree en todo Todas estas cosas que yo enseño Se supone que son tóxicas Entonces, obviamente Que si tienes éxito A la gente le va a arder Si te funciona A la gente le va a arder Porque ellos creen Que si tú tienes algo Es porque Se los quitaste a ellos ¿No? Vivimos en la era del merecimiento Todo mundo piensa Que se merece Porque sueña Porque la televisión Toda funciona así ¿No? Esta persona Que era nadie Sin hacer nada Llegó al éxito Porque soñó Porque creyó En sus sueños Y entonces En el mundo real Pues tú puedes tener Un chingo de fe Un chingo de fe En los sueños Un chingo de fe En el amor Igual te ponen el cuerno Mi compa Igual te mandan a la verga Porque no es solo de fe Y no quiere decir Que las relaciones funcionales No existan Quiere decir Que Las cosas no suceden Por fe Suceden por trabajo Y a la gente No le gusta trabajar Entonces mi compa Si a ti Si te gusta trabajar Ya hablamos En otro live Que primero Vas a generar Esa incomodidad De que lo que tú Estás haciendo Está mal Porque la gente No quiere hacer Lo que tú Estás haciendo Pero luego Viene una segunda etapa Para los compas Más firmes Que es Que lo que tú Estás haciendo Genera los resultados Que ellos quisieran Empiezan a tener dinero Empiezan a tener Acceso a cosas Empiezan a tener Acceso a mujeres Empiezan a tener Acceso a ciertos Círculos sociales Porque estos valores Son tan universales Y tan Te generan una respuesta Tan animal Y tan biológica En tantos sentidos Que sí Por un lado Se empiezan a volver Atractivos para las morras Pero también Se empiezan a volver Gente Que Las Los otros vatos Quieren ser tus compas Entonces Empiezas a obtener Todas estas cosas Que todo mundo quiere Pero está buscando Por el camino incorrecto Y en lugar de decir Ah Voy a ser Como ese cabrón No mames Ese cabrón Se para a las 4 de la mañana Se va al gimnasio Luego se va a una clase De un idioma Luego se va a su clase De baile Luego se va a trabajar Luego se va a estudiar Luego come en un topper Luego se va otra vez A estudiar y a dormir temprano Porque al día siguiente Vuelve a hacer Lo mismo En lugar de decir Claro Por eso ese cabrón Es una verga Por eso ese cabrón Es exitoso Por eso le va bien Porque se esfuerza un chingo Trabaja un chingo No Que dicen Que no lo debería de tener Y te empiezan a cuestionar Esto surge porque Tuvimos un caso Entre los compas Donde lo están acusando De cosas que no hizo Unas morras Que están enclochadas Porque el vato No las pela Y porque el vato Cada vez es más exitoso El éxito ajeno Pica en nuestra sociedad Porque no tenemos Un sentido de comunidad Hacia dentro de la comunidad De repente No falta el envidioso Aunque le pica Porque acaba de llegar Y no sabe Lo que es el modo guerra Pero la mayoría De los compas Se sienten bien orgullosos Del éxito De todos los compas Se siente casi Como si yo lo hubiera hecho Hoy que estábamos Platicando con este compa De Que bajó 85 kilos Pues todos lo sentimos Todos decimos No mames Que pinche orgullo Pertenecer A la misma comunidad Que ese vato tan duro Que ese vato tan verga Tan enfocado Porque tú sabes Que eso no fue fácil Tú sabes que eso dolió Tú sabes que eso cansó Tú sabes lo que el vato Sudó Para el éxito Que está logrando Entonces lo valoras Pero aparte Te sientes parte Y para eso Estamos diseñados Es en acción Lo que yo siempre digo En teoría En todos los lives Siempre digo En teoría Si hacemos esto Debería de pasar esto Bueno aquí está la prueba Ya ni siquiera Nos salimos en la teoría Aquí está la prueba Hicimos una comunidad Y la comunidad Te apoya La comunidad Te respalda Y cada vez que Alguien en la comunidad Triunfa Todos triunfamos Y eso Nos sabe rico A los que no tenemos El triunfo en primera mano Pero el triunfo Sabe más rico Cuando lo compartes Con tu comunidad Te sientes orgulloso De lo que hiciste Porque toda tu comunidad Te dice Estás bien perro Estuvo bien verga Tu esfuerzo Me motiva Todos se pusieron A hacer lagartijas En el pinche meet Todos dijeron Vamos a entrenar Más duro Por este compa Vamos a entrenar Más duro Y eso es algo Que pasa Todo el tiempo Dentro de esta comunidad El otro día Estábamos leyendo Una carta De las de Las historias de terror Y pues es una historia Digo ya la conocerán Es una de las primeras historias Que vamos a trabajar En este En esta nueva sección De las historias de terror Pero es una morra Que está en el camino De la omega En una situación familiar Bien difícil Y ella está enfocada Modo monja Modo Y nos motivó a todos Y el pinche Panocha se subió Ahí el Hay un barandal En la escanera Y se puso a hacer barras Así de De puro pinche Sensación de comunidad Y orgullo de la comunidad Y el saber Si ella le está chingando Yo le chingo Y si él le chinga Y tiene éxito Yo le chingo Pero cuando tú estás Fuera de la comunidad Tomas eso Como una competencia Cuando tú no tienes Comunidad Cuando vives En un mundo aislado En donde En donde todo gira En torno a ti Y eres como el centro El centrito De tu universitito Pues claro que te emputa eso Claro que te dan ganas De que sea eso Y hay un chingo de gente Que te va a intentar destruir Te va a intentar atacar Te va a intentar sabotear Te va a intentar regañar Porque estás teniendo éxito Es muy cagado Es muy Es un fenómeno muy cagado Porque Pues justo te lleva al lugar de Yo en un lugar de éxito ¿Por qué crees que voy a tomar consejo de ti En un lugar de fracaso? En un lugar de holgazanería En un lugar de Y se apasiona ¿No? O sea la gente Toda la gente Cree que tiene razón Nadie dice algo Porque se imagina Que está mal Todo mundo Lo que dice Cree que así es Y es bien importante Que aprendan a cuidarse De este tipo de gente Porque este tipo de gente Puede ser peligrosa Porque aparte tenemos que entender Que este camino no es fácil Y a veces es bien motivante Y a veces estoy bien motivado Y bien contento Y a veces es frustrante Y siento que estoy estancado Y siento que todos en la comunidad Están haciendo cosas bien cabronas Y yo no Yo sigo atorado En mi mismo Loop Se siente como ese loop ¿No? Todos lo sentimos Mi compa Todos Todos sentimos Que los demás Están haciendo cosas bien vergas Y yo no Pero luego cuando te das cuenta Lo que tú sí estás haciendo Pues te das cuenta Que sí tiene Una O no te estás esforzando Y te estás haciendo Entonces sí, mi compa Chingale Modo guerra Póngase a trabajar Pero luego te empiezas a dar cuenta Que sí Es bien heroico Lo que tú estás haciendo Y a veces no tenemos A nadie al lado Que te diga No mames Qué rifado esfuerzo Por eso yo siempre digo Tu esfuerzo es nuestro orgullo Tu esfuerzo es mi orgullo Me enorgullezco De lo que hacen Porque gracias a lo que hacen Le dan más honor Y sentido A lo que yo hago Y a lo que todos hacemos En esta comunidad Adquiere más sentido Y es lo que siempre he dicho Que hace el simio homo sapiens Para buscar sentido Buscar comunidad Trabajar para la comunidad No es No es malo Querer servir a los otros No es malo Querer trabajar para la comunidad Es malo Que se aprovechen de eso Te manipulen Y te saquen todo Y tú no Y no recibas nada Pero cuando aprendes A hacer el compromiso El otro día yo hablaba Y se volvió un poquillo viral Este concepto que yo decía Es que cuando tú Confías en un vato Y ese vato Confía en el de al lado Y el de al lado Confía en el de al lado Se vuelve una cadena Indestructible Pero es muy pesado De cargar Es pesado Y hay días Que son difíciles Y hay días Que te comparas Con los demás Y hay días Que sientes Que no avanzas Y los avances Son así Tienes un avance Y dices Se siente bien verga Y luego pasan Dos años Y no avanzas Y aparte Desde que cruzas Un ciento umbral Siempre vas a traer encima A la gente Que está incomoda Con tu proceso Entonces es importante Ahorita veía a mi compa Damn depraved Me gustan mucho los myths Porque luego ya los conozco En los lives Pero en los myths Veo sus caras Y entonces ya sé Quién es quién Pero bueno Dice mi compa Damn depraved La envidia no es mala Habría que saber ubicarla Es decir Porque también es una cosa humana Que todos sentimos Justo ese es el punto Del live de hoy También así como La gente se siente Así conmigo Yo me siento Así con cierta gente A mí hace mucho Que no me pasa Pero a mí me llegó a pasar En momentos De mucho Fracaso en mi vida Yo sí veía compas Y decía Porque ese güey Si le sale todo Y a mí no me sale nada Y sí lo llegué a sentir Y creo que tiene que ver Más en entender Justo en hacer la pregunta No desde la victimización Sino desde la objetividad A ver ¿Qué le está saliendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y cómo puedo yo hacer eso? ¿Y aprender de él? Es decir En un extremo Se vuelve inspiración ¿Cómo leemos el éxito De los demás? ¿Cómo inspiración O como envidia? Y ese componente Está En creer Que porque él lo tiene Yo no lo tengo Eso es lo que pasa Con la envidia Eso es lo que le pasa A esta gente Particularmente En el caso Que nos surgió En el Meet Y de ahí el tema Es importante ver Cómo La gente Piensa que le estás Robando algo Cuando empiezas A tener algo Que ellos no trabajaron Y Obviamente En este camino A lo que les estoy enseñando Casi no lo digo Porque suena muy mamador Pero van a tener Les va a ir bien Van a acceder Van a acceder A A Más recurso económico Invariablemente Porque el trabajo Llama recurso El trabajo Llama recurso El ahorrar Llama recurso El no simpear Estamos tan acostumbrados A recurso Que hacemos Recurso Que regalamos La mayoría De la gente Que trabaja un chingo Y genera un chingo Regala un chingo Gasta un chingo En otras personas Y estamos muy acostumbrados Y justo Es lo que hablaba Del sentido tribal No está mal No está mal Que compartas Con tu tribu No está mal Que le compartas A la gente Que te aporta Pero hay mucha gente Que se va a aprovechar De eso Entonces mi compa Hay que aprender A marcar la distinción Porque generalmente Cuando tú tengas Y compartas La gente A tu alrededor Que no tiene Y no quiere Trabajar en tener Y cree que merece Te va a empezar A atacar Y pues hay que Poner límites Y hay que aprender A ponerle límites A esa gente Porque Si no Pues somos una cosa Somos un animal social Es decir Si hay alguien Queriéndote chingar Todo el tiempo A tu alrededor Eventualmente Te va a chingar Eventualmente Te va a colapsar Entonces Porque si Somos animales De influencia Es decir Cuando aquí En la comunidad Hablamos de Cuidar Mi círculo De influencia También hablamos De esto Cuidar mi círculo De mala influencia Y esto Es mala influencia Entonces Es importante Aprender a detectarlo Es importante Aprender a trabajar Dice Dice Rogelio Mi compa Soy de los de atrás Pero ya es hora De ir pasando Al frente Eso me gusta Mi compa Rogelio Lo conocí Hace un año Y me volví a resbalar ¡No! ¡Mi compa! Pero lo volví a encontrar En la quema del Simp Y mi 2023 Ha sido modo guerra Regresé a la uni Volví a trabajar En mi emprendimiento Y Y Encluchado Con la novela Encluchado Mi compa Rogelio Muy bien Pues a veces Lo que necesitamos Es un tropezón Y justo Te tropiezas Y ves a tu compa El que va bien Y Y Y dices Yo estaría como ese cabrón Si no hubiera simpeado Yo estaría como ese cabrón Si no me hubiera caído Yo estaría como ese cabrón Si no hubiera dejado De ir al gimnasio Cuando dejé de ir al gimnasio Y eso te motiva En lugar de decir Ah Fíjense Con el Con el ejercicio Es mi El ejercicio Es mi metáfora Favorita de la vida Con el ejercicio No lo puedes fingir Con el ejercicio Se evidencia mucho más El El La envidia Porque con el ejercicio No puedes decir Ah Porque ese güey Está mamado Yo no puedo Estar mamado Es como Con el ejercicio Tú sabes Que si ese güey Está mamado Ese güey lo sudó O sea Con mi compa Que perdió 85 kilos Tú sabes que mi compa Sudó Cada Garamo Sufrió Por quitarse Cada Garamo Ahí no hay Se lo regalaron Ahí no hay Nada Ahí hay puro Pinche esfuerzo Inegable Entonces por eso Luego la gente dice Ah sí Los hombres se ponen mamados Porque no tienen Personalidad Y ah Los mamados Son mamados El otro día vi uno Se ponen mamados Porque no tienen dinero Yo como tengo dinero Puedo estar gordo Y darle Y pagarle la compañera A las mujeres Y yo ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo carnal? También el famoso chiste ¿No? ¿Y cara? ¿Cuándo haces? Pues no mames Tú no haces cara No haces cuerpo No haces mente No mames Y vienes y te burlas de mí ¿Por qué hago cuerpo? Hay que hacer cuerpo Y hay que hacer mente El modo guerra Es cuerpo y mente Bautista Sánchez dice Muchas cosas que pasan En realidad son neutrales Lo único es Cómo las interpretamos También el ser Más servicial Es el hombre Y arriba del hombre Está el líder Liderazgo es actitud De servicio Y tiene razón mi compa O sea Una cosa es como Lo que está sucediendo Allá Y otra cosa es Cómo la gente Lo interpreta Cada quien tiene su camino Mini Méndez López Mi compa Hay algo que me incomoda Mi mujer Déjela Ah no Mi mujer Siempre se molesta Cuando hablo con amigas O conocidas O conocidas Que me conocen Pero yo no quiero Dejarles de hablar Yo aprecio mucho Mis amistades Tanto hombres Como mujeres Estoy en un dilema Y también comentarle Que estoy en un trabajo Que bueno Déjeme Déjeme hablar primero Del dilema Y luego me sigue contando Le voy a decir su dilema En que ¿Dónde está el lugar? Si tus amigas Quieren contigo Valiste verga Porque es incongruente Decirle a tu morra No tengas orbitadores Y luego tú Andar coqueteando Con todas las morras Que quieren contigo Está culero Y decir Somos amigos La misma que aplican Las morras Somos amigos Pues yo si le gusto Es su pedo Yo no Yo no voy a hacer nada Pues es lo mismo Estás Concediéndole el espacio A alguien Que posiblemente Se puede equivocar O pueda transgredir Tu relación Es el mismo argumento Pero Si No hay eso Y son compas realmente Pues ese también Es tu Es tu argumento Tú Nunca Has hecho algo Para transgredir La confianza Espero Porque también Si ya le pusiste El cuerno Tres veces Ya es más difícil Que la morra Confía en ti Pero si nunca Has hecho para transgredir Por eso les digo Sean impecables Si eres impecable En tu acción Te la pela la gente Te la pela No te pueden decir nada Puedes hacer lo que quieras Porque eres impecable Yo conozco morras Que fomentan Que sus vatos Les ponen el cuerno Para tenerlos De los huevos Para decir Haces y deshaces Para que vivan Azorrilladitos En culpa Si tú andas cargando Culpas Mi compa Mi querido Títere Esa señora Me lo va a hacer Como calzón De puta Como ella Quiera Si tú traes culpa Te van a hacer Como quieran Pero si tú eres Impecable en tu accionar Si tú no debes nada El que nada debe Nada teme Mi compa Y entonces Si usted puede hacer Lo que le dé Su rechingada gana Ir a donde le dé Su rechingada gana Convivir con quien Le dé su rechingada gana Porque usted es intachable Entonces Si ella duda Entonces ahora sí Como dicen ellas Pues es su propia Inseguridad Porque tú no has Generado nada No es tu pedo No es tu problema Mi compa Espérame Espérame Déjeme Reacomodo Ah no Ahí está Ahí Ahí Y para acá Ahí Ahí está ¿No? ¿Tú ahí ves bien? Yo sí Entonces Tú eres amo y señor De tu destino Siempre y cuando Cumplas con la responsabilidad De tu palabra De tu acuerdo No quieres el acuerdo De la fidelidad Exprésalo Y cúmplelo Di este es el acuerdo Ese es el pedo De estar desesperado Y tener hambre Que aceptas el acuerdo De la morra Y ustedes La gran mayoría Dejan que la morra Haga el acuerdo De pareja No Pon tú el acuerdo La regla Va a ser así De verdad De verdad De verdad que Las morras No solo te lo van a aceptar Les va a gustar La regla es esta Se va a hacer así Pero no Dejas que ella te ponga la regla Y son reglas que tú no quieres Y entonces andas haciendo cosas escondidas Ahora Si ya pusiste una regla La cumples Y si tú pones la regla Dices lo que eres Y eres lo que haces Eres congruente Entonces pues la morra ya sabe Y si la morra ya sabe Que tales días Te vas con tus compas A jugar fútbol Tales días Te vas a jugar Con tus compas fútbol Y lo sostienes Y tales días Vas con tus compas A lo que tú quieras A lo que tú decidas Tú eres amor y señor De tu destino Pues lo haces Y lo sostienes Si te andas cogiendo A tus amigas Pues obviamente Hay una incongruencia Y hay un área de problema El que salgas a cotorrear Con tus amigas Pero si no Y ellas no quieren nada O nunca te han demostrado Que quieren algo Pues mandelas a la verga Pero bueno También comentarle Que estoy en un trabajo Que estoy lejos de casa Y solo vuelvo Los fines de semana Siento casi Que es una relación A distancia Y eso me incomoda Aparte yo promuevo Los night de apple Newton Wisconsin Y ese trabajo Me da Muy buen Me da muy bien ¿Cree que sería buena idea Cambiar de trabajo Para estar donde vivo? Pues son dos cosas Importantes Yo creo que una vez Yo creo que el fin de semana Está bien Porque de repente Si le damos mucho valor A la convivencia Entre semana Pero no La convivencia Te das un día Te das un día Porque ese también Es importantísimo Necesitas Mi compa Está pensando Entre el trabajo Y la pareja O el trabajo Y la familia Y se olvidó Que él existe También tienes que darte Un día para ti Entonces justo Si empiezas A conceder tu trabajo Por irte Por atender A la morra Va a valer Verga el trabajo Va a valer Verga la morra Porque entonces Vas a dejar Ese trabajo Para ver Que te encuentras Por acá Y que va a ser inferior Que vas a estar Menos motivado Y no va a salir bien Y entonces Vas a estar desempleado Y mi compa Lamento decírselos Pero no hay nada Más No hay nada Menos atractivo Que un hombre Desempleado Si no vieron En la pandemia Cuantas morras Dejaron a sus vatos Porque se quedaron Sin trabajo Dice Kevin Olmos Saludos Mi cabeza de rodilla No he podido estar En los lives de martes Casi no me da tiempo Lo voy en repetición Mi temach Son los negocios Ajá Ya ven Perrones Andamos al millón Efecto modo guerra Posdata Estoy rescatando A mi hermano Ya lo jalé a trabajar Lo voy a llevar al gym Y a ponernos Bien mamados Si 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 Que chingón Que chingón Efecto modo guerra Exacto El efecto modo guerra Genera mucha envidia Esténse preparados El efecto modo guerra Genera muchas ganas De ser tú Y mucha frustración De por qué no son tú Estate preparado Bautista Sánchez Dice Muchas cosas que pasan En realidad Ah no Si Ya lo habíamos leído Aparte es bien interesante Yo tengo un compa Que le quiso bajar Al efecto modo guerra Porque su hermana Es la que estaba Bien emputada Y dijo No pues la neta Prefiero no tener Tantos pedos Con mi hermana Y pues por simpiarle A la hermana Le bajó a su Efecto modo guerra Dice Leonardo Nevares Compa ¿Qué pasó con el meeting? Estuvimos entrando Y saliendo Y moviéndonos Porque fueron Muchas personas Entonces hicimos Dos meets Uno a las Seis Uno a las siete Y aún así No nos dimos abasto Y no entraron todos Entonces vamos a tener Que reacomodar La buena noticia De eso Es que ya vamos a llegar A los tres mil quinientos Suscriptores Y ya va a salir El taller De storytelling Para los miembros De YouTube Se va a poner Bien chido Dice Alexander Cuadros Mi compa Yo trabajo En una empresa Aquí en Bogotá En mis tiempos libres Hago domicilios Para reunir más dinero Y le dedico a tiempo A mi canal de cocina Y aprender lo que necesito Pero hay días Que siento Que estoy estancado Por no ver un logro Es que ¿Cuál es el logro? ¿Qué estás buscando? A veces el logro Es llegar a hacer Cien videos Por ejemplo Algo que sí te puedo decir En la creación de contenido Es que si tú Anclas los logros En tu ejecución Te vas a sentir Muy bien contigo mismo Y esto para todos Los que hacen contenido O quieren hacer contenido O van a hacer contenido Te vas a sentir Muy bien contigo mismo Si tú anclas Los logros En los views En los likes En el comentario O en la monetización Te vas a frustrar Un chingo Porque son cuatro cosas Que son sumamente inestables En el mundo De la creación De contenido Suben los números Bajan los números Se mueven los números Si tu objetivo Es llegar a cierto número Te vas a frustrar Si tu objetivo Es hacer una buena Pieza de contenido Te vas a sentir bien Cuando lo logres Y cuando no lo logres Vas a decir Ok Va a ser una gran práctica Porque vas a decir ¿Qué no funcionó De esta pieza de contenido? ¿Por qué no salió bien? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no pegó? ¿Por qué los clips No se hicieron virales? ¿Por qué no jaló? Y vas a aprender Y la otra Lo vas a hacer mejor O La vas a hacer Y vas a decir A huevo Salió bien chingona Y sí Qué lástima Que nomás la vieron Diez personas Pero salió bien chingona Eventualmente La verán veinte O treinta O si no ¿Por qué no está avanzando? Pues lo trabajas ¿No? Más que decir Estoy estancado Más bien dices ¿Por qué? ¿Por qué no está creciendo El medio? ¿En dónde estoy tratando De crecer el medio? Kevin Zúñiga dice Mi compa No pude estar En el mit de hoy Andaba en modo guerra En el trabajo Pero aquí seguimos firmes Saludos Un saludo a Kevin Zúñiga Gracias pelón Seguimos adelante Eso Javier Jiménez dice Si hasta con los chimpancés Pasa cuando ven al alfa Todo quebrado Quieren aprovechar Ahora los humanos Con conciencia Fernando Coyoy dice Mi greñudo Mi greñudo Fiu-fiu Acá andamos Otro jueves presentes Para felicitarlo a usted Por todo lo que está logrando Yo fui de esos sims Que desde la inexperiencia Buscaba consejos De ciertos ligadores De TikTok o YouTube Usando las frases Que todos usaban Es que Está tan violento Ese pedo Estamos Tenemos tanta dificultad Que Somos muchos Yo por eso dejé De dar abridores Porque somos tantos Que dices un abridor Y ya todos Lo están diciendo Ya empezaba Yo he visto memes De morras Que dicen Quién sabe Qué les pasa A los vatos Pero ya aparecen Listas de supermercado Y enseñan Sus DMs Ocho kilos De jitomate Doce kilos De cebolla Cuatro kilos De chile Doce Y entonces Dices hijos de puta ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y no ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? Ah, pero los kilos De modo guerra Ah, pero no fueran Kilos de modo guerra Porque entonces Sí, les vale Verga Entonces Si hay una cosa De las frases Que cada quien Tiene que tener Su frase Porque en cuanto Un creador Dijo una frase Ya la usaron Todos Y lo malo De que ya la usaron Todos Es que no la usaron Con una morra Es que la usaron Con todo su Instagram Entonces llega Un punto En donde a las morras A todas Les llega El mismo abridor O a la morra Le llega El mismo abridor Seis veces Y entonces Se neutraliza El efecto Del abridor Porque lo que El abridor Tendría que generar Es que sea distinto Ocho kilos De jitomate Jalaba bien Verga En un mar De ojitos De corazón Y frases Trilladas De eres bien bonita Y fueguitos No mames Ahí unos ocho kilos De jitomate La morra decía ¿Qué está pasando? Pero pues ya ahorita Con tanta cosa Que hay Pues ya Nada Nada te va a distinguir Porque ya Todos saben Que se deben De distinguir Y todos están Intentando Distinguirse Entonces ya No importa Lo que digas Ya estás Mandando Fueguitos Ya es el equivalente Ya se Ya se Ensució el mercado Es lo malo De este tipo De mercado Ya todo mundo sabe Digo Hay vatos Que siguen Mandando Fueguitos Y corazoncitos Y pues Esos vatos Les va a salir Un pelo en la mano Porque nunca Van a conseguir Nada Pero La gran mayoría De los vatos Pues ya Ya saben Hacer esto Entonces En un mundo De vatos Queriendo ser Diferentes Al hablarle La única forma De ser diferente Es no le hables Ponte modo guerra Dice Víctor F.C. Siento que un amigo Muy cercano Me tiene envidia Porque a pesar De tener sobrepeso Tengo morras Más guapas Que las que La ha tenido Y dice Que solo por dinero Le digo Que es puro temacheo Pero dice Que son mamadas Ya ven Es lo que les digo A mí así Me decían Al principio No El temache Porque está guapo No mames Les enseñé Mis fotos De cuando De cómo estaba antes Y oh No mames No pues sí Es que primero Es el trabajo El trabajo Te pone guapo El ejercicio Te pone guapo El hacerte Un cambio De look Te pone guapo El atreverte A expresar Quien eres En tu ropa En tu Caminar En tu vivir En tus tatuajes En tu voz Atreverte A levantar la voz Atreverte A decir Lo que piensas Todo eso Te pone guapo No Es que es Porque tienes Lo que yo no tengo También el otro día Me decían El color de piel Entonces Hay un montón De cosas Que la gente Va a atribuir Tu éxito En lugar de Reconocer ¿Por qué? Porque eso Es un gran Es un gran Escondite Ah pues por eso Yo no lo tengo Porque yo no tengo Los papás Que ese güey tiene Y el dinero Que ese güey tiene Y entonces Siguen simpeando Porque no hay Responsabilidad ahí No es mi responsabilidad Que ese vato Sí Justo Lo tienes en la cara Por eso Tú no lo tienes Y él sí No Es porque tiene dinero No estás viendo Cómo se enclochan Hay un chingo De vatos con dinero Y hay un chingo De vatos con dinero Que no pescan Ni un resfriado Y hay un chingo De vatos sin dinero Ligando Y ligando Y ligando Y ligando Puro temacheo Papá Puro temacheo Efecto modo guerra Dice Vicencio Merino A su nombre me persiné Por ya no ser como ellos Su energía y su sombra Camina a mi lado Mis amigas ya te siguen Maestro Gracias mi compa El temache es un gusto adquirido ¿Se acuerdan que se los dije? Todos los días Conozco compas Que dicen La neta al principio Me cagabas temache Y luego escuché Lo que decías Y dije Ah no sí Tienes razón Bueno eso mismo Está pasando ya Con las morras Al principio Les cagaba Y ahora ya Cada vez más Están viendo que El modo guerra Es el camino Dice Fernando Coyoy Quiero que escuche esto Pelón En serio Gracias Yo me ponía a pensar ¿Cómo es que no existe Alguien que nos enseñe Cómo no caer en morras Manipuladoras Y todo lo relacionado Al canal Ah porque te dicen Misógino Tiene que ser alguien Que le valga verga Intenté ir a terapia Pero no sirvió de nada No los terapeutas No los terapeutas Te mandan a cimpear Si eso es lo que quieres hacer Búscala Ahora puedes decir Que lo único Que me faltaba Era escuchar al pelón Y el sagrado modo guerra Ya no hay nadie Que me haga volver a caer Yo Yo Y al último Yo Y es bien contradictorio Porque justo el live de hoy Habla de la fortaleza En la comunidad Pero para ser fuerte en comunidad Tienes que ser fuerte en lo individual Primero Tienes que ver por ti Primero Tienes que invertir en ti Primero Construirte tú Primero Lo que tú le das a la comunidad Es lo que te sobra Es el cambio Es el diezmo El diezmo El diezmo no era dar dinero El diezmo era darle Un porcentaje De lo tuyo De quién eres Enseñarle a la comunidad Ayudarle a la comunidad Hay que hacerlo Pero es el diez por ciento El noventa O para Si es para tu gente Es porque te van a dar Ese lugar y ese respeto Si es para tus hijos Es porque te van a dar Ese lugar y ese respeto Si es para tu mujer Es porque te va a dar Ese lugar y ese respeto Dice Diego Jano Mi pelón hermoso Modo guerra Y modo bestia En el trabajo En el gym El fútbol Y próximamente En la licenciatura Eso Y a seguirle dando Compa Que de amor ni verga Que nadie se muere Dios te bendiga Mi pelón Maestro Temach Sos un grande Y eres leyenda Mi compa Gracias a ti Abrí los ojos De muchas cosas Que dejé pasar Y perdoné Próximamente Un tatuaje Del Temach A huevos Saludos a todo tu equipo Dios los bendiga Hoy vi uno nuevo Que es muy parecido Al tuyo Al de Dani Que hicieron así Con las mismas flamitas Está bien verga Ahorita lo voy a subir Al Instagram Está muy chido Mi compa Tatúese Efecto modo guerra Saludos desde Ensenada Dándole puro modo guerra Eso mi compa Dele duro A ver Pásate el que sigue Mi pelón Acuérdese de mí Soy el enfermero Sin descanso Se me olvida decir Estoy ganando Un billetón A veces se vale No descansar un rato A veces se vale A veces se vale Para generar Ahí Para construir Una ronchita Un fondo de ahorro Un fondo de inversión Para hacer un negocio Para hacer un sueño Se vale esforzarse Para eso es el modo guerra Mi compa Reventando duro El pecho En honor al compa Diego Y sus 85 kilos Ya ven Les digo que todos Se prendieron Con la historia Del compa Diego Y después a darle duro Al modo guerra académico De amanecida No haya tajos Hacia la cima Del camino de la excelencia Un cálido saludo A todos los compas En especial a Me quedé enclochado Mi compa Dice Carlos Rodríguez Saliendo del gym Hoy tocó hombros Saludos a todos los compas Que están en el gym Puro modo guerra Porque nos motiva Saber que ahí hay otros cabrones Ahorita jalando Igual que yo Mientras todos los cabrones En los gimnasios Están simpeando Y viendo Ahora que me he estado Yendo con el Dani Con el licenciado Hemos estado yendo Me han estado llevando Al gimnasio No mames Digo es bien chido Porque encuentro Un chingo de compas Pero se ve bien cabrón Los compas que vienen Y me saludan Se van Están entrenando Acá bien enfocados Con sus audífonos Gimiendo Bien pinches hinchados Y luego ves a los otros vatos Que hicieron Que también me conocen Pero hacen así Y ahí están Con las morras Atrás de las morras Así todos pegados Así las morras Están así como de Ya güey Ya esté para allá Y el vato acá Todo encimoso Sí los han visto Acá todo Queriendoles llamar La atención De las morras Y dices No mames Qué desperdicio De membresía De gimnasio Dice Cristian Roberto Entre más se tarde En venir a Texas Este match Más crece Su deuda de sudor Hijos de la verga Sangre y esfuerzo Con los compas de hierro De Dallas Ahora sí tenemos Al Santemach Y su secta De compas de hierro Bien modo guerra Por todo el mundo Se va a poner chido Cuando vaya Se va a poner chido Va a llegar un día En que va a ser así Ejército En todo el mundo Jorge Giovanni Cujino Mi compa Esta semana Fue de modo tregua Porque me enfermé Pero en cuanto regrese Voy por los 150 kilos En sentadilla Eso Eso Dice John Ciquin Luis Este sábado Me graduó De la high school Mándeme esas palabras De modo guerra Gracias por todo Lo amo Te match Y arriba los compas Mi compa John Llegó la hora Llegó la hora De unirse Al bando De los productivos Llegó la hora De tomar responsabilidad Llegó la hora De pertenecer A esta Gloriosa Comunidad De hombres Productivos Y trabajadores Disfrute su viaje Mi compa Osvaldo Claudio Dice Compa saludo Soy nuevo Un grito de motivación Para seguir echándole Al modo guerra Mi compa Usted es tan nuevo Que no sabe escribir Guerra Quiere decir Que no tiene Una playera De modo guerra Quiere decir Que no escribe Modo guerra Todos los días En su whatsapp Quiere decir Que no escribe Modo guerra Todos los días A todos sus compañeros Mi compa Yo pongo M En mi Autotraductor Y me sale Modo guerra Abro mis stickers Y son puras Invitaciones Al modo guerra Hoy tuve que mandar Un sticker De modo simple Y me tardé En encontrarlo Porque estaba Hasta abajo De mis stickers Dice Carlos Rodríguez Mi compa Mándale un saludo Al compa Diego Que a pesar de que Él vivir En Monterrey Y yo en Hidalgo Nos echamos la mano Cada que alguno De los dos Tiene pedos En cualquier aspecto Lo quiero un chingo Mi pelón Pelo rico Las amistades A distancia Si funcionan No mame Yo uno de mis Lazos Más cercanos Es el primo Ustedes lo conocen A mi primo El hamburguesa man Jugamos Jugamos Warzone En el YouTube Y pues yo juego Videojuegos Con él Bastante seguido Y platicamos Y Es una gran Es una gran Relación Digo Es mi primo Es trampa Pero Pero pues tengo Otros primos Con los que no hablo así Entonces Si hay una cosa ahí De que las Las relaciones A distancia De amistad Si jalan Somos hermanos Dice Javier Sánchez Yo pongo E Y me sale El temache Ese compas Si es de los firmes Ese compas Si se merece Unos gritos De guerra Dice Vicencio La vieja le dijo Que no Estaba toda su familia Amigos Y mis amigas Se cagaban de risa Y yo me persiné A su nombre Temache Si no Es que lo ves Y dices Ay se podría ser yo Las ves Haciendo berrinche En el restaurante Y ves al vato Así todo apenado Y ves como Lo están pendejeando Frente a todo El restaurante Y la morra Así toda Miren como Lo pendejeo Y miren como Soy bien chingona Y miren como Lo traigo Y el vato Así todo asustado Y si dices Verga Ese podría ser yo Pobre vato Luego Vamos a Vamos a Resacar los QRs Y las tarjetitas Del temache Así para pasar A dejarle Tenga mi compa Se ve que le hace falta A ver Ahí está mi compa Damn depraved Lo que decía hace rato Que vi de reojo Nada más La envidia no es mala Siempre y cuanto Envidia es el proceso De las personas Y lo uses De preentreno Prohibido Para llegar a ese punto Si solo envidias El resultado Eres como el Chihuahua Sin voz Pelón Me hiciste la de Mercado Libre Espero poder Charlar Con su merced Otro mes Si mi compa Como ya habló Este Norman Ahora usted va a ser El primero Mi compa Damn depraved Usted va a empezar Así me vale verga La lista Usted va a ser el primero Y luego ya entramos A la lista Fernando Mendoza Dice Me siento orgulloso De pertenecer A la manada Saludos desde Birmingham Alabama Viva el modo guerra Modo guerra En Alabama Modo guerra En Dice Dennis HPL Retomé las MMA Después de algunos años La gente que me quiere ver En mí Mucho futuro Ese es mi camino de vida Un consejo A la gente que me quiere Ve en mí Mucho futuro Este es mi camino de vida Un consejo Pues péguele Péguele duro El éxito viene Cuando La preparación Y la oportunidad Se unen Si la gente Te ve ese potencial Es porque Ven esa oportunidad Es porque Ven ese talento Talento y esfuerzo Talento solo No hace ni madres Esfuerzo solo Te lleva a la mitad Esfuerzo y talento Te lleva hasta Donde tú quieras Por eso también A veces hay que Descubrir nuestro talento Todos tenemos Talento para algo El problema Es que lo tenemos Reprimido El problema Es que lo tenemos Atrofiado El problema Es que de chiquitos Nos regañaban por todo Entonces tenemos miedo A hacer nada Y nadie lo dice Porque todo el mundo Le tiene miedo A las mamás Porque las mamás No educaron bien Porque andaban distraídas Y entonces En lugar de Fomentarte tu desarrollo Te cuartearon Y te Mutilaron Y te superlimitaron Y te hicieron Este Reprimi Te reprimieron A tal grado Que ahora tú te reprimes Entonces como tú Te reprimes Un montón de cosas No te permites Explorar tus talentos Vivimos en una sociedad De hombres reprimidos Y entonces Hasta que no No le agarres El gusto A explorar A conocer No vas a conocer Tu talento Y para conocer Tu talento Tienes que Probar mil cosas Y pues también Vivimos en la sociedad De si no gano dinero No lo hago Entonces pues Más jodido todavía Este ya Puro modo guerra Mi pelón Efecto modo guerra Mi compa Jonathan Si se llamó Y el live Enrique Medina Mi compa Hace dos meses Salí de una relación De tres años No sé cómo acercarme A las morras Ya van varias Que me tiran la onda Pero no sé cómo reaccionar ¿Qué hago? Reaccione con asco Háganles caras Así como ¿Qué pido? ¿Por qué eres tan aventada? Va a ver cómo se enclochan Pruebe todas las posibilidades Que a una le sonría Mira cómo reaccionan ellas Cuando le sonríes Y mira cómo reaccionan ellas Cuando les dices ¿Por qué me tocas? Como mi compa de hoy Que si yo no doy abrazos Que le dijeron ¿Me das un abrazo? Le digo yo no doy abrazos Encluchada Jerry Morales Dice Mi compa Tomé una semana de tregua Ya llevo dos Y se me hace complicado Regresar al modo guerra No que una compa Jerry Unos ánimos pelón Para ya iniciarle mañana Desde las 4.30 de la mañana No me pierdo ninguna en vivo Ponga su celular lejos Con la alarma El volumen más alto Para que se tenga que parar Y póngase una alarma De todas las alarmas Que he hecho De órale pares Hijo de su puta madre Y póngase a jalar Póngase a trabajar Que nadie le va a regalar nada Aquí a los huevones Nadie les regala nada Pero a los que se esfuerzan Se les da todo Y péguele mi compa Porque apúrese Porque el martes Va a ser el live Del modo tregua Y entonces usted va a decir Ah ya dijo el pelón Que hay que descansar Y entonces se va a hacer Tres semanas Se va a hacer todo el mes Israel Ushija Dice Gracias sensei Te agradezco por este camino Y ahora mi hermana Y otras dos personas Van al gym Por ver mis resultados Claro Porque está el otro extremo Es decir Hoy estamos hablando Del extremo de la envidia Por tus resultados Pero también hay la gente Que si lo va a ver Como inspiración Y te va a ver Como inspiración Y va a decir Ah no mames Yo también puedo hacer eso Porque esa es la magia Lo que aquí enseñamos Y lo que aquí hacemos Lo puede hacer cualquiera Cualquiera podría aprender Tan es así Que por eso Yo hasta quise fomentar Al compa este De nuevas masculinidades Que le dije Yo te pago la forja Y si vas a la forja Yo me aviento Un live contigo Porque el vato Estaba mami Mame Con que quería Debatir conmigo Y dije Órale Me lo aviento Si vas a la forja Si vas y te curtes Si vas y haces el esfuerzo Y Masculinidad tóxica Es un privilegio Exacto Ay masculinidad tóxica Y se rajó Y no le entró Entonces Hay mucha gente Que lo ve Y dice Yo también puedo Y se motiva Y lo hace Y mejora su vida Y eso Es Súper chingón En nuestra comunidad Porque hay un montón De compas Que están siendo Ejemplos Ejemplos de su comunidad Ejemplos en su familia Compas que Sus sobrinos Ya están haciendo ejercicio Y ya están viendo El temach Gracias a ellos Compas que ven El temach Con sus papás Y a los papás Les cayeron veintes Y ya están empezando A meditar Y hacer ejercicio Sucede León Alcazar González Dice Mi senseito Bogán de Piojos Le mandamos saludos Y pura buena vibra Mi morra y yo Ella lo sigue En el canal de morras Ya ven Es lo que les digo Un saludo A esa pareja Que está trabajando Por desarrollarse Porque el otro camino No jala El camino del individualismo El camino de tratar De manipular Y usar a las personas Para mi beneficio No jala El único camino Que jala Es el de la colaboración Entonces por ejemplo Este es un gran ejemplo Parejas Que las dos Van Desde esa honestidad Y desde esa congruencia Van para el mismo lado Y se ponen a trabajar Cada uno en su trinchera Y se ponen a estudiar Y eso ayuda A que Se puedan comunicar mejor Esto es lo que antes Hacía la iglesia Y como lo hicieron mal Ahora lo hace el temache Dice Fernando Mendoza Mi pelón Mi pelón Gracias por las enseñanzas Desde pequeño No tuve a mis padres Y me tuve que educar A mí mismo Ahora puro bodoguerra Ganando más del doble Que el padre de mi ex Motivaciones vergas Gana más que el papá De tu ex Ahora gané Más que toda la familia Gana más que toda La familia de tu ex Así de ¿Quién? Pues Toda esa familia Junta Es mi presupuesto De Alcohol De manos De manos Para el COVID No estén pensando mal No estén pensando en vicios Alejandro Bejarano Dice Mi compa Vi una entrevista De Jordan Peterson Y discúlpame Y discúlpame Salgo del tema Pero a él le preguntaron ¿Cómo está Jordan Peterson? Y eso lo llevó A decir la verdad Quiero preguntarte ¿Cómo está el temache? ¿Cómo le ve en la vida? ¿Cómo le podemos pegar Un grito para motivarlo a usted A darle al modo Dios? Gracias por todo Kratos Ando estresado Mi compa La neta La neta Yo mi trabajo Ahorita va en función de Por eso el live del martes Del modo tregua Yo ahorita necesito Modo tregua Necesito aprender a Apretar Y a soltar Y apretar Y a soltar Lo sé en teoría Pero me cuesta trabajo En práctica Le pego muy duro Al modo guerra Y luego me cuesta Trabajo parar Y para cuando estoy parando Ya tengo que volver a empezar Entonces Este Pues también el mayo Sin gallo Estuvo fuerte Entonces vamos a ver Estuvo fuerte Para dormir Pero vamos a ver Creo que ya Creo que ya duermo mejor Pero bien Mi compa Pero bien O sea Al cien Ando al cien Ando al cien Estoy muy contento Estoy muy motivado Estoy muy orgulloso Veo mucho crecimiento En la comunidad Me enorgullece mucho Escuchar las historias De éxito De mis compas Y me motiva mucho Y me da Me prende mucho Es lo que me activa El modo Dios El modo guerra El modo puedo hacer Un live de Seis horas Pero porque veo El El este El avance Veo el crecimiento Veo la convicción Veo la disciplina De los compas Y eso me motiva Veo los resultados La verdad Yo estoy teniendo Muy buenos resultados Ahorita en mi vida Después de muchos años De mucho esfuerzo Y mucho aprendizaje Digo Eso no quiere decir Que mi vida sea perfecta Tengo un chingo de pedos Como todos Estoy estresado Ando malo de la espalda A mi edad No puedes levantar Tanto peso Sin tu En la prensa Sin faja No Yo ando malo De la espalda Desde joven Desde el fútbol americano Entonces Pero bien Mi compa Usted no se angustie Usted angustice Por pegarle al modo guerra De yo estoy bien Dice Mondragón Mauricio Mi compa Me tiene todo Encluchado Sin leer Mis comentarios Anteriores Gracias a usted Después de cuatro meses He perdido Veinticinco kilos Y una propuesta Y una propuesta De trabajo nueva Donde voy a ganar Más del doble Que ahora Lo quiero Mi compa Perdón Ando pensando Maldades Ando pensando Maldades Es que ¿Cómo está Mi compa? Pues gano Mejor que todos Todos los exes De todas mis morras Digo Todos los papás De todas mis exes Entonces No ando mal Emilio Linares Limón Maestro Estoy en modo guerra Hace meses Gym Universidad Y meditación Desde que nos dejamos He mejorado la relación Con los hijos Y sus vidas Desde que se fue Pero está queriendo Quitármelos Y estoy con todo Para que no lo haga Motívame con tu sabiduría Hay que buscar Al mejor hombre Para el trabajo En todas las circunstancias De la vida En esta circunstancia De la vida El mejor hombre Para el trabajo Es un abogado Un abogado especialista En estos temas Porque al final del día Si vivimos En un país sesgado Y si vivimos En un país Donde la ley En ese tipo de temas Prefiere a la mujer En ese tipo de temas La ley La ley Asume Que La mamá Sabe más Cómo ser mamá Por ser mujer Que se exista Nuestra ley ¿No? Y asume Que el hombre Por ser hombre Le importa menos El hijo Y va a ser peor Papá Cuando hay un montón De casos Un montón Y cuando digo un montón Es un montón De casos Donde puedes ver Que la convivencia Con la mamá Le hace daño A la morrita O al morrito Que la convivencia Con Porque si es una realidad Que los hijos De mamá soltera Tienen más probabilidades De romper la ley Tienen más probabilidades De caer en depresión Tienen más Más probabilidades De No encontrar trabajo O no desarrollarse Profesionalmente Los hijos De papás Solteros No Pero bueno La ley No toma eso en cuenta Y la ley cree Que las mujeres Siempre Y eso no quiere decir Que no haya Un chingo De mujeres Grandes mamás Y un chingo De hombres Malos papás Pero de repente Atribuir Que Solo por ser mujeres Son mejores mamás Automáticamente Pues eso hace Que las leyes Vayan a estar Muy en tu contra Y que si ella Te los quiere quitar Y inventa Un par de cosas Te los va a quitar Y entonces Hay que también Saber Ver Cuando no es Tu responsabilidad Y cuando a veces Tienes que soltar Hasta que tus hijos Sean mayores de edad Y ellos solitos Se acerquen A ver tu lado De la historia Y entonces Ellos tendrán Y eso es lo que pasa En nuestra sociedad Un chingo Pero pues nadie Lo dice Entonces los hijos Generan resentimiento Con la mamá Porque dicen No mames jefa Por tus pinches Berrinches Me quedé sin papá Y entonces Las mamás Entran en esta Victimización De Ay nadie valora Todo el esfuerzo Que yo hice No Dejaste a tu hija Sin papá O a tu hijo Sin papá Por un berrinche Por un berrinche Que duró 18 años Hasta que el hijo Fue mayor de edad Y se acerca al papá Y bueno Ya no se puede Construir la relación Está cabrón Dice Andrés Salazar Confirmo en su totalidad Mi sensei Sí, yo sé Ese no lo vamos a leer Pero mi compa Paul Moreno Saludos desde Chile Puro modo guerra Mi pelón Gracias por estar Para nosotros Un saludo Mi compa Dice Paul Moreno Estamos igual Compa También ando en modo Tregua Me daré un descanso En verano Mejor ese Sí Hay que descansar Es que el punto es El descanso potencia Esto volvemos al ejercicio Como metáfora Si tú Entrenas todo el día Todos los días Llega un punto En donde si no descansas No creces Tu cuerpo no crece Necesitas dormir bien Necesitas comer bien Y dormir bien Para después Entrenar más duro Y estar más fuerte Pero eso aplica para todo Entonces hay que darse Espacios de descanso Si no Tu cuerpo te empieza a pedir Tu cuerpo se empieza a enfermar Tu cuerpo Tu cuerpo se empieza a cansar Y por eso te empiezas a tironear Y te empiezan a dar Y a dar la Y empieza a valer verga todo Entonces hay que darse Espacios de descanso mental De diversión De libertad De salir Salir al cerro Salir a la naturaleza Pero bueno Ese es el tema del martes Michael Linares Mi pelón Hoy volví al boxeo Y son una hora y media De camino en cicla Y de vuelta También más el entreno Cinco horas Dándole duro al entreno Y cuando venía de regreso Se vino la tormenta Y lo único que podía pensar era Eso es todo lo que tienes Puro modo guerra Como el sargento Dan Saludos mis compas Puro modo guerra Me lo imaginé a mi compa Acá en la bici Contra la lluvia Eso es todo lo que tienes Hijo de perra Porque yo traigo modo guerra Dice Carlos Rodríguez Mi mamá me dejó a los 15 años Con mis tíos Hizo vida con otro vato Y ahora tengo otra hermanasta De 3 años Actualmente tengo 19 Ya ven Porque si pasa Porque si pasa Que estas mamás y papás A la vez Y yo me quedé soltera Pero yo lo voy a lograr Pues lo que se ponen a hacer Es a buscar papá Porque lo que la estadística Del Inegi dice Es que Mamás solteras Son menos del 10% De las mamás No menos del 10% De la población Menos del 10% De las mamás Es decir El 90% De las mamás No son papás solteros Pero si tú te vas a la estadística De papás solteros Se va a la mierda ¿Por qué? Porque hay un chingo De mamás Que no están solteras Solo no Porque los divorcios Están por la verga Porque Los hijos sin papá O con papá ausente Están por la verga Pero misteriosamente Las únicas que no están Valiendo verga En esa estadística Son las mamás solteras Porque no son solteras Eso que demuestra Pues que lo primero que hacen Es conseguirse otro papá Entonces no se quedan solas No resuelven el pedo solas Van y se buscan con quien Ahora aparte Hay un chingo De estadística De un chingo De familiares Que ayudan En la paternidad Como el ejemplo De mi compa Entonces Se puede asumir Que las morras En lugar de maternar Y preocuparse por maternar Se preocupan Por generar Otra familia Por traerle otro papá Y en esos casos La probabilidad De abuso De violencia De maltrato Se multiplica Entonces bueno Una prueba más De que no siempre Las mamás solteras Son las mejores mamás Ni siquiera es porque Diga que son malas Hay un chingo De buenas mamás Mamás solteras Solo es que no Caigamos en el Prejuicio De creer que solo Por ser mujer No es capaz De ejercer violencia O no es capaz De descuidar al hijo O no es capaz De ser egoísta Omar Raimundo Dice Buenas maestro Temache Escuchándolo Desde mi trabajo Dando puro modo Guerra a mi compa Yo algo que sí sé Es que sí necesité La parte de mi padre Pero ni modo A veces nos toca Pasarla así Pues sí Y lo detectamos ahora Lo detectamos ahora Porque falta el hueco Tú les preguntas Si tú vas Y le preguntas Hay creo Hasta un capítulo De Casaberde Preguntando eso Preguntándole a las morras En la calle ¿Para qué es importante Un papá? Hay unas que se dicen Que nada Hay un chingo De gente que dice Que nada Para nada Y si tú dices ¿Para qué es importante Una mamá? No, pues todo No, un niño sin mamá Y los hombres lo dicen Yo conozco Un chingo de vatos Que se divorcian Y dicen No, que se queden Con su mamá Imagínate sin su mamá Imagínate todo lo que Le puede pasar sin su mamá Y tienen razón La mamá es importante Pero el papá Es importante también Y vivimos en una sociedad Que no valora eso Y vivimos en una sociedad Donde las morras Refuerzan la idea De que no De que no importa De que el papá No es importante Que el papá Es intercambiable Necesita una figura paterna La que sea No, necesita su papá Fernando Mendoza Mi pelón Gracias por las enseñanzas Desde pequeño No tuve a mis padres Y me tuve que educar A mí mismo Ay, sí, ya Otra vez, ¿no? Gente que ha tenido Que trabajar Mi andro tate latino Más bien el andro tate Es el temach Anglosajón Estoy intentando dejar el ganso Me gustaría que me dieras Unas palabras para aguantar Llevo dos semanas Casi tres Saludos Desde Limón, Costa Rica Puro modo guerra Mira mi compa A Kim Le propongo algo Junio Sin puño Todo Junio Sin jalar el ganso Sin ver porno Junio Sin puño Vamos a acompañar A todos mis compas Que tengan una adicción Y todo junio Nos vamos a esforzar En bajarle Al contenido sexual Bajarle A la hipersexualización Bajarle A estar viendo morras Dejar de seguir morras Junio Es un gran mes Para eso Es justo antes Del verano Justo antes De que se empiecen A cuerar En redes sociales Usted las va a dejar De seguir a todas Está perfecto Junio Para dejar de jalársela Para dejar de ver A las morras Como objeto Y para dejar De estar Simpeando Junio Sin puño Mi compa Haga el hashtag Cero Mi compa Cero Cero andar viendo Morras En el TikTok Cero andar viendo Morras Todo eso Va a dejar de seguir Es más Si le sale una morra En el algoritmo Lagartijas Le comentas Puro junio Sin puño Y uno Hay emoji Tapándose los ojos No te vi Porque estoy en junio Sin puño Y puros emojis Así Ándale Ah sí Pues el chango Que se tapa los ojos Pelonchas Dice el Manuel Mándele un saludo A los compas Que fueron nominados Como el más firme De cada célula En el mayo Sin gallo De los compas De hierro Por su tribu Le mandamos un abrazo Mi carnal y yo Un abrazo Mi compa Manuel Y un saludo A todos los nominados Sí los vi Sí los vi Sí los vi Eso es algo Que el Dani Quería hacer Desde hace un chingo Lo de El compa del mes El compa del año Y no lo habíamos Podido hacer Y ahora que vimos Que lo están haciendo Ustedes Pues me dio Un chingo de gusto Me quitan Un poquito de estrés Los compas de hierro Se responsabilizan De ciertas cosas Que yo ya no tengo Que hacer Y ayuda A que sea más fácil Dice Leo Atreus Mi compa Llevo un mes En modo guerra He olvidado a mi ex Poco a poco Y he entrenado mejor Gracias por sus consejos Y ya no tiene Pre-entreno prohibido Mi compa Hora de buscarse otra Que lo motive A ponerse más mamado Dice Alejandro Hernández Las mujeres Tienen a Yerimua Nosotros los hombres Tenemos al dios Del olimpo Temach Que fea comparación Mi compa Macho alfa Lomo plateado Pelo en pecho Barba de leñador Voz de trueno Hambre de Goku No me siento Que feo Mi compa Que triste Que las morras También tienen al Temach Si quisieran Pero pues no Prefieren a Yerimua ¿Creen que ese Es el máximo A aspirar? Sin pa' junio Sin pa' junio Está chido Junio sin puño Es que sin pa' junio Parece que estabas Diciendo sin Dice Jonathan Falcon ¿Qué milagro Encontrarte mi pelón? Milagro mi compa Si yo aquí estoy Todos los martes Todos los jueves Y todos los viernes Vengo pidiendo Esquima del gym Me estaba durmiendo En el mueble Me desperté Me di un baño Y me acabo de salir Usted en directo Que es satisfactorio Es llegar bien quemado Del gym Sabiendo que lo das todo Porque nunca Te vas a arrepentir De tu esfuerzo Nunca Te vas a arrepentir De no haberte esforzado Lo suficiente Pero de esforzarte Un chingo Nunca vas a decir Ah me esforcé de más ¿Sabes dónde sí? En las relaciones De pareja En las morras En el simpeo Ahí sí te frustra Haberte esforzado de más Ahí sí dices Gasté de más El famoso Lo que más me emputa ¿Sabes qué es lo que más Me emputa? Que yo di todo esto Y estuvo de más Y ya valió verga La relación Y la morra ya se fue Ya anda Mandándole nuts Al otro con tu celular Que tú pagaste Ya se puso específico Dice Carlos Rodríguez Si mi papá Este lo he dicho Este lo he dicho muchas veces Pero creo que es una gran metáfora De lo que dice mi compa Hay una tribu africana Donde su ritual Es irte a caminar En la selva Con tu papá A los 12 años Cuando cruzas este Umbral De ser un niño A ser un hombre Los Los niños De esta tribu africana Crecían en la aldea Donde pues el piso Es de arenita Entonces tienen sus pies Suavecitos Y los papás Los hombres Que salían a cazar Que salían a caminar Kilómetros y kilómetros En la selva Pues ya traen la suela Del pie toda curtida Entonces tu ritual De los 12 años Es ir a seguir a tu papá Caminando por la pinche selva Y que se te hagan mierda Los pies Y luego llegas Todo cortado Y la mamá te pone El ungüento Para que te vaya sanando Y se te vaya haciendo Tu callo Tu suela Tu suela natural De planta del pie Esto se lo digo A mi compa Para que se vaya Con su papá A trabajar en la demolición Y ya Deje de estarse haciendo Tiene ayuntemache En su casa Y no lo aprovecha Alex Hernández dice Un saludo mi compa Me siento bajoneado He fallado en ir al gym No se bajonee Vaya Dice Omar Raimundo Yo le he puesto bastante empeño En el gym Estudio y en mi bienestar mental Y quiero compartirle Mi progreso del gym En videos ¿Cómo le hago maestro? Pues suba Suba un tiktok Suba un instagram Y me etiqueta Los compas de hierro Ahorita están haciendo Un reto De la mejor transformación Y mandas tus dos fotos Mandas tus fotos De Cómo estabas antes Y cómo estás ahora Inscríbase Igual y gane el reto De la mejor transformación Dani Herrera Dice Mi compa Ando reocupado Y casi no había podido venir Pero sigo en el camino Mientras siga en el camino No hay pedo Mi compa Dice Leonardo Jaral Firmes como cada live Mi compa Lo quiero mucho Gracias por el conocimiento Que comparte con nosotros De nada mi compa De nada Dice Cristian Roberto Todos los generales O personas que estén a cargo De un grupo de compas de hierro En Estados Unidos Solamente repórtense al instagram Los compas de hierro USA Para agregarlos al grupo Tenemos Dallas Texas Austin Texas Dallas y Austin Texas California Colorado Utah Washington Compas de Nueva York Chicago Arizona Florida Nueva Jersey Nuevo México Y Georgia Y Georgia Ya me va a hablar la CIA Por su culpa cabrones Porque hay una célula De quien sabe que desvergue aquí Están haciendo ejercicio Están haciendo ejercicio No se me altere mi compa ¿Quiere venir? Lo invitamos Dice Ángel Cruz Mi compa Acabo de darme cuenta Que me están teniendo envidia En mi nuevo trabajo Y es que le he pegado duro Aprender Y vamos muy bien Ya me han felicitado En dos ocasiones El patrón Es que si pasa Es que la gente Quiere la validación Pero no quiere Reconocer al que Si se la ganó Quieren el éxito Pero no quieren Trabajar para tener El éxito Y se emputan Con la gente Que si lo hace Dice el misa Yo le platiqué a mi mamá Lo que pasé con el temach Como usted me ayudó Y me dijo que le estaba Muy agradecida Es que hay tipos de mamás O sea Hay mamás que si dicen No mames Gracias Gracias Una vez Yo hace poquito Me encontré una señora Que era mamá De un compa Y estaba enojada Conmigo Porque Su hijo le dijo Que no se debió Haber divorciado Y que hay cosas Que hacen las mujeres Y que hay cosas Que hacen los hombres Entonces estaba enojada Por esas ideas Pero era mucho más fuerte El sentimiento emocional De agradecimiento Y si me dijo así como ¿Por qué les enseñas esto? Y yo le dije Yo no les enseño eso ¿Quién sabe? Eso no lo escuchó de mí ¿Quién sabe dónde lo escuchó? Este Pero era más grande El saber que Su hijo estaba mejor Que estaba mejor Orando Que estaba aprendiendo Que se estaba construyendo Porque la mayoría De las mamás Saben cómo es el mundo Allá afuera Y hay mamás Que están dispuestas A dejar que sus hijos Se curtan Aunque dejen de ser obedientes Aunque dejen de ser Simps Y hay mamás que no Hay mamás que quieren Que su hijo Sea su eterno simp Y que sea siempre Caballerito bonito Y Pues esas mamás Me odian Dice Ángel Cruz Por cierto Acabo de darme cuenta Que ya pasé mi examen Fue hace siete meses Que me mandó mensajes Y apenas me di cuenta Esos son Esos exámenes son buenos Cuando abres un espacio Y Ah chinga Y estos mensajes Archivados Y acá Toda la carta De la morra Son chidos esos Dice Ángel Hermano Me estoy estresando Por todo No sé si necesito Meditar o distraerme Las dos Mi compa Y ya saben Lo que tienen que hacer Nomás que no lo hacen Hasta que no los regaño Dice No, si ya voy a meditar Un saludo A mi compa Adrián Un saludo A mi compa Javier Baena Y su placa del temache Adrián Rangel Dice Compa Espero leas esto Soy nuevo Pero la neta Duré nueve años Con mi ex Tres hijas De esos nueve años Solo uno Trabajó Ahí está el ejemplo De lo que siempre digo Ocho años Manteniendo una mujer Y tres hijas Para que te manden A la verga Rudy Leiva Mi compa No me di cuenta Que ya nueve meses De suscripción Aún recuerdo Cuando en TikTok Éramos como Menos de diez mil Y ahora somos millones Y sus lives de TikTok Arriba de diez mil Cuando antes éramos Como mil y cacho No, mi compa Yo me acuerdo Cuando los lives Eran de mil Mil doscientos Mi pelón Gracias por la segunda oportunidad De cuando Cuando toqué fondo Después de diez años De relación Se dio cuenta Que puede volver a empezar Que puede volver A tener una relación chida Maestro Muchas gracias por todo Y un saludo A los compas de hierro De todo el mundo Este se viene a grande Y gracias a su equipo Jorge Jorge Vargas González Dice Mi compa Tengo una amiga Que me dice Que no busco pareja Y también me dijo Que un simp Ha arrastrado La molesta Para salir con ella Pero no lo quiere bloquear Porque no lo quiere bloquear Me tiene con dudas Que quiere algo Más que una amistad O solo sea una zanahoria Para mantener mi atención Es una zanahoria Para mantener tu atención Porque quiere atención Porque el simp Que le está Chingando No lo bloquea Ya sabemos Que es alguien Que le gusta la atención Pelón Trabajo Gano bien Pero es tóxico Iré a Francia A ser militar Porque en mi país No se puede Por mi edad Ah No Espérese A que tenga la edad Para que pueda ser O sea Si de veras Quiere ser militar Me acuerdo de usted Me acuerdo de usted El otro día Que dije ¿Por qué si quiere ir a Francia? No hay muchos No hay muchos Que quieran irse a Francia A ser militares Este Espérese Espérese Tenga paciencia Si su trabajo Es muy tóxico Cambie de trabajo Pero no tomé Una decisión tan drástica Como irse a Francia A ser militar Sobre todo Si es tan joven Por algo No tienes la edad Para ser militar Porque no tienes la edad Para decidir ciertas cosas ¿Qué onda pelón? Este mes cumplo 20 Póngame un reto Para este año Trabajo Voy al gym Y ya me compré Un carro Ponga un negocio O recupere Lo de su carro dentro O recupere O vuelva a tener O tenga En un Fondo de ahorro El equivalente Al costo de su carro Marduk del Águila Mi sensei Mándele un mensaje De aliento A los compas Que son padres solteros Ya van varios Que veo en la comunidad Muchas empiezan Ese camino Y una palabra De aliento suya Es ambrosía pura Un saludo A todos los papás solteros A todos los papás Que Demuestran Lo importante Lo importante y lo valioso De la paternidad Y de que exista un papá Porque ahí es donde se nota O sea Yo puedo Salir y reírme Y decir esta estadística Mamona De que las Las personas Con papá soltero No tienen las mismas Probabilidades Estadísticas De caer en el crimen O de caer en depresión Que las mamás solteras No por trabajo mío Ese es trabajo De los papás De los papás solteros Que han Sabido Se han esforzado Han hecho un chingo De esfuerzo Han puesto su egoísmo A un lado Y se han dedicado A sus hijos Y gracias a que Un chingo de hombres Hacen eso Yo puedo venir aquí Pararme y decir Con muchos huevos Hay mucha Y eso Y también es cierto Que hay muchas Mamás solteras Que también lo hacen Y como la mayoría De las mamás O sea Hay más mamás solteras Que papás solteros Entonces también Es una estadística tramposa Pero es gracias A todo el esfuerzo De esos papás y mamás Que se esfuerzan Por sus hijos Rogelio Ro Mi cosa Mi compa Quisiera preguntarle ¿Qué sabe de la noche Oscura del alma? Nada Nada mi compa Nunca había oído Ese concepto Lo voy a investigar Dice Gustavo Romero A todos los compas Que sienten Que no avanzan Recuerden que la paciencia Es una virtud Que no todos tienen Se trata de disfrutar El proceso Muchas gracias mi compa Me ha hecho ver el mundo Desde otra perspectiva Seguimos trabajando Para cada día Ser mejor Que lo que fue ayer Es lo que les decía Hace rato Hay que aprender A disfrutar el camino Men y Méndez Mi compa Me di cuenta Que un creador De contenido Lo sigue Ese men Yo lo seguía Cuando estaba Con su novia Yo sabía Que había terminado La morra Lo dejó Y se embarazó Pero mire El men Está irreconocible El modo guerra Nos tenemos que aprender Y nos tenemos que aprender A parar Israel Ushija Sensei Le agradezco Por este camino Ahora que estoy en el gym He inspirado a tres personas Hay que inspirar a tres Y esos tres a tres Y así ¿Cuál va a ser el reto De junio? Junio sin puño Junio sin Manuela Fernando Figueroa Me enseñaste a darme lo mejor Y valorarme El temache es el camino La verdad y la vida Quien lo siga nunca Simpeará Ojalá fuera cierto Ojalá fuera cierto Ojalá una palabra mía Bastara para sanarlos Del simpeo Edgardo García Mi compa Me salvó la vida Gracias a usted Me estoy haciendo bien chingón Los tiempos del temache Son perfectos Dice Juan Carlos Un huamán soto Hola mi pelón Mi ex me escribió Hace dos semanas Diciendo que me deseaba ver Y yo le dije Eso hubieras dicho Cuando estábamos En una relación No ahora Y evalía mi pregunta Solo atinaba en verme Y lo más probable Era para tener sexo Y me sigue hablando pelón En caer y desaprobar El examen Motíveme para ser fuerte Mi compa ¿No he escuchado A todos los compas Aquí que pasan El examen? ¿Quiere ser usted El vato que viene Y dice pelón Reprobé Hoy un compa Estaba tan apenado Porque le dije Que era una vergüenza Que sea mi compa En un live Porque reprobó Su examen ¿Eso quieres? Venir aquí Y decir pelón Reprobé el examen Y que le diga Mi compa Usted es una vergüenza Usted no me enorgullece O quiere venir Y que digan Mi compa Su esfuerzo Es nuestro orgullo Esa morra Ya no le alcanza Esa morra No lo merece ¿Qué experiencia quieres? Porque Ah Obviamente Cuando repruebes El examen Esa morra Te va a mandar A la verga Y te vas a sentir Más mal Contigo mismo Noreen Rad Dice Mi compa Gracias por sus consejos En el MIT Hace un año y medio Me rompí el tendón Rotuliano Me operaron ese mismo día Me lo reconstruyeron Todos los merecidos Se pusieron felices Solo tres personas Entre ellas mi ex Me hablaron La dejé en visto Ni siquiera los maestros Se preocuparon por mí Pero nunca decaí De quemar 5500 calorías Pasé a quemar Solo lo básico Motriz Tres meses Con inmovilizador Subí 35 kilos Este compa Es bailarín profesional Que le está yendo Verguísima Al mes y medio Ya estaba haciendo Pesas Y Battle Robes Ya bajé 30 kilos Y voy al 75 De recuperación Aún me falta Pero puro modo guerra Espero el live Del martes Imagínese Cuando esté al 100 Mi compa Si ahorita vuelve loca La gente Imagínese Cuando esté al 100 Carlos Rodríguez Dice El pedo es que Mis tíos No sé por qué Siento que les molesta Que tal vez no regrese Y si regresa No va a venir por mí Y que no me va a apoyar Y que no va a querer Formar un lazo conmigo Pero a veces Sí quiero Porque sé que puedo Aprender de él Y la neta A veces se ocupa Esa figura Ya que antes Me dolía mucho El hecho de no tenerlo cerca Ni conocerlo Y si tú le Tú hablas con tu papá Y si tú le preguntas Oye jefe Me quiero ir contigo ¿Se puede? Da culo Yo sé Porque hay una posibilidad De que te diga No, ahorita no Y te vas a sentir bien mal Y se va a sentir bien culero Pero hay una posibilidad De que te diga Órale, bájate Y se va a sentir bien chido Y mira Si sale lo malo Pues te curtes Porque de eso se trata De aprender a De aprender a arriesgarse Por las cosas Que queremos hacer O velo sondeando Platica con él Y dile Ah, yo he estado queriendo Y a ver si él te lo propone Y ya si ves que Si ves que va de la pregunta Pues ya Ya sabes tu respuesta Dice García Sion Lo único que puedo decirte Lo grande que eres Se define en siete letras Gracias De nada mi compa Kevin Olmos Por eso las morras No aguantan la de Es solo una amiga Pues ellas saben Ellas saben Que solo un amigo Quiere con ellas Y saben que está mal Pero como ustedes lo permiten Lo siguen haciendo Adriana R Mi sensei Mi morra me dejó Porque ya no la veía Como antes Debido a que gracias Al modo guerra Abrió un negocio De hamburguesas Y ni siquiera hizo El intento de ayudarme Y eso me está dando Para abajo Pero gracias a usted Me estoy volviendo A levantar Lo amo Es mejor darse cuenta Que es egoísta Pronto Y es mejor darse cuenta Que no te valora Pronto Es mejor pronto Que tarde Porque hay morras Que se van a quedar contigo Envidiando tu progreso Tratando de sabotearte Y en el momento En que tengas un pedo Te van a dejar solo En el momento Que te enfermes Te van a dejar solo En el momento Y la vida no es perfecta Todos en algún momento En el momento A mí me parece Grotesco Escuchar el contenido De las mujeres De alto valor Cuando dicen esas cosas Como Pues es que es un mediocre Que no me da todo Es que se enfermó Y pues lo dejé Por mediocre Tacaño Es que es un maldito Tacaño ¿Cómo que es un maldito Tacaño? No tiene dinero Cálmate No todos son millonarios Como los de Instagram Exacto Tacaño ¿Por qué Tacaño? Pues él trabajó Eso es ¿Tú quieres? Como el compa ese De la moto Yo creo que ahorita Sale el comentario Que dice ¿Por qué las morras? Si tanto les gustan Las motos No se compran motos No Quieren que el vato Tenga moto No ella Comprarse una moto Alejandro Hernández Dice Mi compa Qué gusto verlo Otra semana Un compañero Le manda saludos Él simpeaba durísimo Incluso hizo Según él Sus cuatro pasos Para ser fiel Se mamó Y valió Le dio quiebre su morra Se llama Alan Strucci Me hace recordar Cuando yo andaba igual Saludos a todo el crew Y muchas gracias Por todo Mi compa Alan Strucci Alan Strucci Está sabroso Alan Strucci No sin P Mondragón Dice Mi compa Después de cuatro meses Siguiendo Le he perdido 25 kilos Y me ha surgido Una nueva propuesta De trabajo Lo admiro mucho Ya ve mi compa Si las brujerías Del Temach Llegan hasta allá Por eso me dicen El brujo Efecto modo guerra José Sánchez Antemach Tengo que agradecerle Hace seis meses Te conocí Y ya tuve aumento De sueldo Efecto modo guerra En mi trabajo Salí del hoyo Y ahora lo más chingón De todo esto Es la familia Que se formó Con los compas De California Eres un chingón El Temach Es mi pastor Y nada me faltará Dice Ian Espinosa Mi compa Regáñame Me salen las Temachinas Solas Y se enclochan todas Saludos mi pastor Es como el ¿Qué me hiciste Temach? Ahora todas me persiguen ¿Qué me hiciste Temach? Ahora todas las enclocho Dice Alex Ruiz Un abrazo Mi fantasma de Esparta El camino no es fácil Pero seguimos un día a la vez Si el camino fuera fácil Los fáciles saldrían a caminar Pero como el camino es duro Solo los duros salen a caminar Vicencio Merino Llegando del gym pelón Antier vi como rechazaron A un vato Que pedía matrimonio En un parque Rosas Música El otro día a nosotros Nos quedamos viendo un vato Que estaba esperando con unas flores A ver si lo mandaban a la verga Para ir a hacerle el paro Pero pues no El vato llegó dos horas antes De que salga la morra Estar parado Hay dos horas con las flores Nos aburrimos Y nos fuimos Dice el Corvette Que está atrás Se ve mamalón Si es de control remoto Mi compa Está mamalón Aparte El Dani ya El Dani cada vez se pone más loco Con la iluminación Y Y luce Javier Díaz dice Mi pelón hermoso Que alegria verlo Y escucharlo una vez más Adivine que Ya estoy en España Puro modo guerra permanente Que difícil es dejar a la familia Amigos y tu tierra querida Pero es un camino Que he de atravesar Para demostrarme a mí mismo Es que Hay que aprender a hacerlo difícil Ese es el pedo Que no sabemos hacerlo difícil Te macho Es mi primer directo Trabajo estudio Y tengo flaca Pero el modo guerra Nunca se olvida Eso Emiliano Mi compa Me intenté meter al mito En los compas Y no me dejó entrar Pero le vengo a decir un logro Pude sacar mis primeros 140 kilos en peso muerto Y 110 kilos en sentadilla Y puro modo guerra Se están poniendo bien mamados Con razón se enoja la gente Emanuel Bolaños Mi pelón Ya soy más de la familia Temachera En mi casa me dicen Obsesionado Ya se ve el avance Merezco felicitaciones Si en tu casa ya se quejan Es que estás avanzando Mi compa Si en tu casa ya te dicen Que tu secta Que perteneces a una secta Es porque ya te estás poniendo mamado Es porque ya les molesta Porque antes seguro Perdías más tiempo Viendo contenido basura Que lo que ahora pierdes Viendo al temache Pero antes seguramente Simpeabas Antes seguramente Eras obediente Antes no veías por ti Veías por los demás Y todo mundo se aprovechaba de ti Por eso les molesta A la única gente A la que le molesta El cambio Es la gente que se beneficiaba Antes del cambio A ustedes Que no se beneficiaban Les encanta el cambio Alejandro Castañeda Mi compa Quería comentarle algunas cosas Que me han ocurrido Llevo casi dos años Dándole al modo guerra Bajé mi alcoholismo Me puse a entrenar Y una empresa me contrató Para trabajar en Estados Unidos Llegué ayer aquí Para seguir el modo guerra Y seguir creciendo No dejen el modo guerra Mis compas Ah, que chingón Mi compa Que orgullo me da Que orgullo me dan Todos los compas Que se atreven a dejar el nido Que orgullo me dan Todos los compas Que se atreven a aventar Una aventura Fuera de su país Porque eso los va a curtir Los va a entrenar Y les va a enseñar Tanto de la vida Y va a ser tan difícil Que un chingo de gente No está dispuesto a hacerlo Dice Eder Flores ¿Qué opinas de los compas Que hemos dejado las drogas Y queremos empezar de nuevo? Me parece que es bien valioso Bien valiente Y bien importante Por eso hacemos estos retos Porque al final del día Cuando tú haces El mayo sin gallo Junio sin puño No september Sinto marzo Cuando hacemos estos Pausas De las De las sustancias O de las experiencias Que nos son gratificantes No regresas a atascarte Regresas A bajarle El nivel Regresas a ver Que puedes vivir sin eso Regresas Yo hubo El primer No september Me cambió La mente O sea De repente Despegarte De ciertos comportamientos Te transforma totalmente Y renuncias a eso Yo creo que es importante Renunciar a las cosas Que sabemos Que nos hacen daño Dice Luis Riera Yo tengo 20 años Ni tengo novia Ni he besado Hay un chingo de compas No hay edad para eso Mi compa Es más una experiencia Dice Chucho Torija Mi compa Hoy es un día De los que está cabrón Es muy gacho Darte cuenta Que existe mucha gente Que te mete el pie Solo porque no puedes Ser mejor que tú Écheme ánimo Porque puro modo garra Y ojalá en el mundo Se acabara la gente mierda Gracias mi compa Lo quiero un chingo Si no hubiera gente mierda No valoraríamos A la gente chida No habría punto De comparación Si todos fuéramos Bien vergas No nos sentiríamos Tan Gratificados De ser bien verga Entonces Pues no se apure Mi compa Vatos así Gente así Siempre va a haber Pero también sepa Que hay un chingo De vatos En este canal En este camino En el mundo Que son sus compas Que son sus compañeros De guerra Que si están haciendo Un esfuerzo por cambiar Hay un chingo De hombres allá afuera Un chingo De hombres Queriendo Tener valores Queriendo dejar De simpear Y en sus casas Los regañan Y el entorno Los regaña Y les dice Machistas Y les dice Misóginos Y les dice Egoístas Y les dice Subidos Y les dice Mamones Y ellos siguen Trabajando por mejorar Por tener valores Por construir Un mundo mejor Para todos Mi compa Entonces hay que Ponerle más atención A eso Hay que motivarnos En eso Y no dejar Que la gente Egoísta Que la gente Con comportamientos Los mierda Nos desmotiven Tacos de guayaba Dice Maestro Gracias por salvarme Del suicidio Me sacaste De un hoyo emocional Y me ayudaste A sanar Te lo agradezco Te macho Lo hacemos Con mucho gusto Mi compa Porque por ahí Cruzamos Joel Hurtado Mi compa Estoy en el examen La ex volvió Y la mandé A la verga Puro modo Guerra A la verga Paco Cachubis Paco Hoy los nombres Están Mis compas Verguísimas Gracias a Dios Recuperé mi trabajo Sigo sin casa Sin familia Y perdí a mis hijos Pero gracias a ti Empiezo de nuevo Con tus enseñanzas Viviendo en mi trabajo Aquí en Ensenada Perdí todo Por Zimp Por 15 años A la madre de mis hijos Y hoy mis hijos Me dan la espalda Pero gracias a ti No me siento culpable Ya que entendí Que el tiempo Que los mantuve Es que Es bien honorable Mi compa Es bien honorable El trabajo Que hace un hombre Y a veces lo pierde En esta sociedad Pero El hombre Trabajador Y el hombre Honorable Puede volver A construir Esa es La capacidad Esa es mi capacidad Del alfa Favorita Mi rasgo Alfa favorito La capacidad Creadora La capacidad De construir La capacidad De transformar La capacidad De transformar Con consistencia Con constancia Un cuerpo Un cuerpo Flácido En un cuerpo Fuerte Un hombre Tímido En un hombre Seguro De sí mismo Un hombre Que perdió Todo A un hombre Que tiene Todo Y lo único Que necesita Para lograrlo Es voluntad Porque si usted Tuvo la voluntad De hacerlo Una vez Tiene la voluntad De hacerlo Dos veces Y la segunda Mi compa Le garantizo Que le va a salir Mejor Dice García Sion Hoy estoy tomándome Una cerveza Pero no es por Vicio Como antes Sino por gusto Y se siente bien Como niño Con juguete nuevo Sí Porque no es Desde la ansiedad También eso Lo ve uno Mucho en los antros La gente Que está tomando Por ansiedad Por evadirse La gente Que se pone Hasta el pito Para evadirse Y la gente Que disfruta De tomarse Una copa Con sus compas La gente Que va Y se pone Hasta el pito Porque está bien Estresada Y para apagar El cerebro Un ratito Y la gente Que va Y se relaja Porque sabe Manejar el estrés Todos estamos Estresados Todos hacemos Cosas estresantes Pero hay que saber Manejar el estrés Cristian Andrés Aguilera Dice Gracias Tema Y en hice Mi modo Guerra Los 40 Y andan Varias Detrás Y son Todas Aburridas Es que eso Es lo que pasa Que se están Dando cuenta Como les hubieron Por eso están Tan enojadas También las morras Les subieron El nivel Les dijeron Ah sí ¿Quieres un vato Que te dé todo? Pues le tienes Que echar ganas Hija Te tienes que Poner las pilas Tú ¿Quieres un vato Así, 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 así? ¿Tienes un estándar Hasta acá? Muy bien Pero si yo Cumplo tu estándar Entonces tú Tienes que cumplir El mío Y mi estándar Es así, 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 así ¡Ah! No tienes que ser Aburrida No tienes que ser Promiscua No tienes que estar Disponible Para todos los vatos ¡Ah! Nick José Dice Pelón Una felicitación Para mi compa Misael Alvarez Que el Banco Banorte Lo buscó Para trabajar En especialista De inteligencia artificial A sus 21 años Es que ese es el pedo Mi compa Ese es el pedo Que no entienden La gente está tan perturbada Y tan torcida Nuestra sociedad Está tan torcida Que no es posible Que no vean Lo valioso Que son los hombres jóvenes No es posible Que los quieran Tener pendejos De verdad Me truena la cabeza Como los quieren Tener ansiosos Frustrados Hipersexualizados Y simpeando No mamen No mamen Son pinches guerreros Son superhéroes Podrían estar así Podrían estar cambiando al mundo ¿Por qué los quieren simpeando? No Ni madres Vamos a ponerlos bien vergas Así jóvenes Aprovechar toda esa inteligencia Toda esa fuerza Toda esa voluntad Toda esa convicción Toda esa concentración Omar Raimundo Yo levanto 185 kilos en sentadilla Y 215 en pelvis ¿Qué es pelvis? ¿Hip thrust? Yo con ese me lastimé Mi compa ¿Con qué? ¿Con 100? Con 100 No, le subí 110 Al final sí le subía Fíjate yo con 110 Me torcí la espalda Javier Montenegro Hola mi pelón Vengo del MIT Para hacer presencia Un abrazo Y dedíqueme un saludo Un saludo Mi compa Javier Montenegro César Osvaldo Mi compa Le traigo mi logro Gané el tercer lugar De Ingenius De la Facultad de Ingeniería De la UNAM Se lo dedico Qué bonito Qué bonito Gracias mi compa Suene su cadena Pa' mi compa Y si no tiene una Háblele a los de esta YIua Stoff Smoke Shop Yavet ¡Ah! Qué milagro Yavet No, no es cierto El viernes sí ahí andaba Mi duda es que Ya hemos hecho Muchos amigos compas Eso le causará Problema a la persona Que en algún momento Quiera construir Algo chido Porque jamás Dejaría mis compas Por alguien ¿Qué le digo? ¿La verdad o la mentira? Me encantaría Que viviéramos En un mundo Donde no Pero es muy probable Es muy probable Que Si tienes Una comunidad De hombres Mamados Exitosos Con habilidades Sociales Que te quieren Un chingo Y te cuidan Un chingo Es muy probable Una Es muy probable Que también Ya es de tener Un chingo De envidia De un chingo De morras Alrededor Y otra Y otra Es muy probable Que Si el vato No es parte De la comunidad Se sienta Como intimidado Por eso Yo si me intimidaría La neta O sea Si mi morra Tuviera Un chingo De compas Y fuera Un miembro Importante De la comunidad De la comunidad Y todos Esos Vatos Fueran Bien pinches Este Divertidos Este Relajados Mamados Exitosos Disciplinados Billetudos Taperro Taperro Pero bueno Pues es un filtro Más Para que el vato Sea bien verga Armando Paz Dice Pelón Ayúdame Hace unos meses Me dejé de mi pareja Vivíamos con un amigo Y resulta Que cuando regresé E intenté Solucionar todo Ella ya andaba Con ese vato Me rompió La madre La tengo a veces Enfrente Pero no le hablo Me dan ganas De hablarle Deme unas palabras De motivación Te das cuenta Que no fue Cuando te fuiste Te das cuenta Que mientras Tú vivías ahí Esos vatos Estaban burlando De ti A tus espaldas Y tú le quieres Hablar a esa morra A esa morra Que transgredió Lo más sagrado Quieranse tantito Así mire Así Dos centavos De dignidad Mi compa Es lo que le Le pido Tenga dos centavos De dignidad No le pido Cinco kilos De autoestima No Nomás Un poquito De dignidad Dice David Ah este lo vi En un comentario Pero me encantó Yo me siento Mejor con estilo Vagabundo Barbado Yo también Y no sé Si habrán Algunas morras Que prefieran A los hombres Así todas Mi compa Si no Si no Si no Queriendo Decir Que la Barba Es el Maquillaje De los Hombres También Me gustaría Un video Del gran Temach Haciendo un Video Del por Que Ah es lo que Decía hace rato Haciendo un Video Del por Que las Morras Prefieren A los Vatos De moto Será Porque son Perezosas Para caminar Que al Final Ellas Deberían De tener Moto Personal Para que ese Requisito De los Hombres Tienen que Tener Moto Lo Descarten Porque ellas Sean las De la Moto Lo Del carro Mire mi compa Usted se encontró Vamos a llamarle La Contradicción De la Empoderada La Contradicción De la Empoderada Es que Quiere ella Tener su Propio Dinero Pero Quiere un Vato Que tenga Más Dinero Que ella Quiere ella Tener su Propia Moto Pero Quiere un Vato Que tenga Moto Yo Conozco Un Chingo De Morras Que tienen Coche Y no Salen Con un Vato Que no Tenga Coche Se los Juro Se los Juro Que esto Es una Cosa Esto Es algo Común Entre las Mujeres Sobre todo Entre las Mujeres Que tienen Coche Que no Salen Con un Vato Que no Tenga Coche Es así Como ¿Qué? No Es que Es una Señal ¿Una Señal ¿De qué? Una Señal De que Si a Cierta Edad No Tiene Coche Es porque Algo Está mal Con su Vida ¿Por? Pero esa Es la Dicotomía Ahora La cosa De las Motos Tiene Que ver Con la Adrenalina Y la Poca Es lo Que les Decía El Otro Día La Morra Le atrae El vato Que cree Que tiene Las Cosas Bajo Control Aunque No Las Tenga Bajo Control A La Morra Le gusta Andar En Moto Sin Casco Y Ponerse Al filo Del Peligro Al filo De la Navaja Y ella Cree Que el Vato La va Proteger De eso No Al vato Le vale Verga El vato También Está Al filo De la Navaja Pero Esa Sensación De Adrenalina Es Atractiva Para Las Morras Pero Hay Mejores Formas De Generar Atracción Que Poner Tu Vida En Peligro Y No Que Andar En moto Sea Poner Tu Vida En peligro Pero Hay Gente Que Maneja Y Pone Su Vida En Peligro Para En Clochar A La Morra Le Acelera Andan Sin Casco Andan Echando Acá Caballitos Sin Casco A Pinches 200 Kilómetros Por Hora Entonces Pues Si está Cabrón Se Exponen Muy Cabrón Marduk Del Águila Se Está Nivelando La Balanza Mi Compa Gracias A usted Los Hombres Tuvimos Un Impulso Para Hacer Chingones Nuestros Estándares Están Subiendo Gracias Por Todo No Nos Llegó Un Influencer Nos Llegó Un General Ese Compa Ese Compa Si es De Los Firmes Emanuel L. Me Dice Mi Amigazo Después De Varios Meses Al Fin Voy Saliendo Del Bote Todo Por Haberme Robado El Pastel De Unos 15 Mi Compa Emanuel Otro De Los Firmes Otro Que Que Lleva Un Rato Aquí Mi Compa Y Les Quiero Agradecer Particularmente A ustedes Que Mantienen Estos Guiños Y Estos Juegos Y Que Son Aquí Los Mismos Los Que Siempre Vienen Los Que Siempre Reconozco Hay Un Gran Valor Y Me Encanta Hablar Con Los Compas Nuevos Pero Son Ustedes Lo Que Le Dan La Sensación De Estar En Familia Los Que Generan La Sensación De Confianza Los Que Construyen La Energía Del Jueves De Compas Que Estamos Entre Compas Que Estoy Con Ustedes En Confianza Que Estoy Con Ustedes Que Aquí Han Estado Y Que Nos Hemos Sentado Aquí A Platicar Un Chingo De veces Y A Pendejear Y A Cotorrear Y A Sentir Y A Permitirnos Un Montón De Cosas Y Escucharnos Y Acompañarnos En El Camino Hoy Particularmente Les Quiero Dar Gracias Por Acompañarme En Mi Camino Y Por Dejarme Ser Parte Del Suyo Mis Compas Muchas Gracias Por Acompañarnos En Este Jueves De Compas Échenle Ganas Motívese Motívese En Los Demás Que No Le De En Vidia Trabaje Trabajen Ser Mejor Trabajen Que Si Les Va A Dar En Vidia Que Les Pese De A De Veras Que Les Pique Mi Compa Que Les Pique Porque Usted Es Bien Verga Que Les Pique Porque A usted No Lo Alcanzan Que Les Pique Porque Usted Vive En Modo Guerra Creo Firmemente Que El Momento Más Majestuoso En La Vida De Cualquier Hombre La Gran Satisfacción A Su Formidable Propósito Es El Momento En Donde Ha Trabajado Con Toda Su Alma Persiguiendo Una Causa Que Él Considera Justa Y Y Yace Exhausto En El Campo De Batalla Exhausto Y Victorioso Vince Lombardi Aguante Mi Compa Ese Güey Que Se Acerca No Es Tu Enemigo Es Tu Carnal Cumpliendo El Mismo Castigo Cual Perro Obediente Hambriento Y Perdido El También Se Siente Perseguido Rodeado De Ciegos Que Se Niegan A Mirar Solo Se Arrastran Y Alientan Tu Caminar No Mi Compa Que El Camino No Es Pa' Allá Yo Sé Sé Que No No Me Tiene Miedo A Fallar A Pesar Del Terror Hay Que Salir A Cazar La Falta De Fe No Te Puede Frenar El Miedo A Lo Difícil Que No Te Haga Buscar La Paz Vamos A Descubrir De Lo Que Eres Capaz Los Dioses Te Abrumaron Con Lo Que Tienes Que Dar Como Sisypho Te Toca Jalar Día Tras Día La Roca Arrastrar La Deuda De Los Ancestros Que Debemos Saldar Todo El Día Conflictuado Por Lo Que Aún No Has Logrado Pensando Frustrado Obsesionado Con El Resultado Vas Atravesando Un Campo Minado Ves A Los Otros Pisar Y Estallar Sientes Dolor Pero Sabes Que No Puedes Parar El Guerrero A Putazos A Forjar La Maldición De Los Dioses Re Quebrajar Para Poder La Gloria Alcanzar Y Acelerar Atravesar Cada Que Caigas Volver Empezar 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 La Cima No Se Alcanza Ni Hoy Ni Mañana Es Un Maratón Esto Es Distancia Llega El Que Aprende A Subir Con Maña El Que Sigue Siempre Firme Siempre Duro Y Con Constancia Si Necesita Su Hermano Pa Volver A Empezar Si Ve Uno Tirado No Lo Vaya A Dejar Y Si No Hay Nadie Cerca Toca Solo Despegar Suelte En Una Brisa Puro Modo Guerra Permanente Eres Más Fuerte Que Ese Falso Dios Wichiloposli Tu Verdadero Dios Te Hizo Una Máquina De Guerra Hora De Volverse Un Hijo De Perra Tu Es Es Mi Orgullo Tu Es Es Mi Gasto Es 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 Alita Nada No Hay Otro Camino Más Que Batallar Ni Escape Al Castigo Infernal Junto A Mis Hermanos Lo Voy A Pelear La Sima Vamos A Conquistar Y Luego Todos Juntos Volveremos Empezar Atravesar Cada Que Caigas Volver Empezar Y Acelerar Atravesar Cada Que Caigas Volver Empezar Y Acelerar Atravesar Cada Que Caigas Volver Empezar Y Acelerar Atravesar Cada Que Caigas Volver Empezar Limit Acelerari Ambiz Niqu pasado Acelerar La Tapado Red C Enf Gracias por ver el video.